TAJANTE DETERMINACIÓN Hola que tal, yo soy tu amigo Arturo Rivera, escritor, bestseller, experto en la ley de la atracción. Te doy la bienvenida al Portal de los Deseos. Si en estos momentos hay algo en tu vida que ya no te gusta y que quieres cambiar, necesitas tener una determinación fuerte, una tajante determinación para poder transformarlo en su polo opuesto. Si no tomas una determinación fuerte y sólida, va a ser muy difícil que puedas cambiar esas condiciones que no te gustan. Porque cuando comienzas a hacer una petición al universo, si tu subconsciente no está alineado con eso que tú deseas, va a comenzar a generarse toda una revolución dentro de tu mente. Va a ser algo así como un juego de tenis en tu cabeza. Y a eso se le llama resistencia. En realidad la resistencia son puras especulaciones mentales de cosas probablemente que pudieran pasar, pero que muy probablemente nunca pasan. Es un simple debate mental, pero eso te genera mucho estrés, mucha ansiedad. Y si tú no tienes una tajante determinación, vas a soltar la toalla muy rápidamente. Entonces, te quiero recordar que tu subconsciente es tu fiel sirviente. Simple y sencillamente cumple órdenes. Pero muy probablemente, durante mucho tiempo le has dado las órdenes equivocadas. Las órdenes erróneas. Órdenes de yo no puedo, no es para mí, no me lo merezco, no lo valgo, nunca lo lograré, es muy difícil, la situación es dura. Probablemente has escuchado todo el tiempo hablar de este tipo de temas y lo has creído. O alguien simplemente te lo instaló a muy temprana edad. Entonces, ahora tú tienes sueños grandes y tu subconsciente comenzará a resistirse, porque tienes archivado en tu mente ideas que se contraponen. Pero recuerda que el consciente es el que dirige ese poder. En realidad el subconsciente es energía criadora en potencia, pero no tiene dirección. Tú le das dirección y le das órdenes. Entonces, cuando tú comienzas a hacer algún decreto, cuando comienzas a hacer tus visualizaciones, y comienza esa vocecita interna a decir, es muy difícil, nunca lo lograré. Tú de manera consciente, de manera tajante, puedes refutar esas creencias internas que tienes ahí. Tienes que hablarte con convicción en el polo opuesto. Si tu subconsciente te indica que es difícil, tú puedes indicar que a partir de hoy es fácil para ti, porque tú así lo decides. Y le puedes hablar de manera tajante también a tu subconsciente. Tú le puedes decir, subconsciente, aquí el que da las órdenes soy yo. Y hoy decido que esto es fácil para mí. Hoy decido que me lo merezco. Hoy decido que lo valgo. Y decido que lo voy a experimentar. Y decido que tú me vas a ayudar a crear la vida que yo me merezco, la vida de mis sueños. Pero tienes que tener esa convicción de que tu consciente es el que manda y dirige ese poder creativo que tienes en tu subconsciente. Esto no te digo que va a suceder, los cambios van a suceder de la noche a la mañana. Es por eso que tienes que tener una tajante determinación de instalarte las nuevas creencias de poder para que todo eso que tú deseas puedas vivir las experiencias físicamente. Pero para eso tienes que saber controlar de manera consciente lo que estás diciéndote a ti mismo o a ti misma. Las imágenes que vienen por tu mente. No te digo que te resistas a ello. Te digo que tomes tú el control y que tú dirijas las barcas para que puedas llegar a tierra firme y poder manifestar todo lo que tú deseas. Entra a mi página web www.arturoriveraonline.com para regalarte uno de mis libros que he escrito para ti. Un pequeño libro que se llama El Portal de los Deseos donde comparto los cuatro pasos que te llevarán de donde tú te encuentras hacia donde deseas estar. Yo soy tu amigo Arturo Rivera. Gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!